Días atrás el embajador ruso se reunió con el nuevo canciller Félix Plasencia y dio la noticia de que se van a reanudar los envíos de la vacuna rusa Sputnik, ¿no? Porque hubo un número determinado de venezolanos que recibieron la primera dosis y están ansiosos por la segunda. Sí, eso se conversó con el embajador ruso, ya ellos han solventado algunos problemas que tenían en las empresas de producción y ya esta semana, el lunes, ingresa a Venezuela parte de esa segunda dosis y ya para finalizar septiembre debe estar concluida la operación de la segunda dosis. Presidente, y respecto del sistema de salud, porque una cosa es la vacuna y otra es la atención a los ciudadanos, a los pacientes que terminen siendo contaminados. ¿Cuál es el balance que usted hace de la respuesta que se ha podido dar y las perspectivas que hay en el sistema sanitario venezolano? Mira, vale, ha sido tremendamente estresante para el sistema de salud. No solo de Venezuela, sino del mundo. Sistema estresado. Porque hay que ver las médicas y los médicos que me están oyendo y me están viendo. 16 meses sin parar y sin descansar, atendiendo casos y casos, casos y casos. En los CDI, increíble. Hemos salvado centenares de vidas. En los hospitales del país, los hospitales que se han especializado en todo este tema del COVID, Venezuela tiene un protocolo, te digo, muy confiable del tratamiento del COVID, muy confiable, que nos ha permitido combinar los antivirales más poderosos del mundo con nuestros antivirales, con el Carvativir, el Rendecivir, el Farabivacir de Rusia, los mejores antivirales, a la disposición gratuita de los venezolanos y venezolanas. Por ahí ha habido denuncias en las redes, yo las capto, rápido, con el ministro Jorge Márquez, con la vicepresidenta ejecutiva, con el ministro de Salud, que están vendiendo el Rendecivir carísimo en el hospital tal. ¡Pum! Nos movemos. ¿Quién lo está vendiendo? Y si fuera cierto, está preso el que lo está vendiendo. Porque hay que garantizar todo el protocolo médico y de medicina para el tratamiento del coronavirus, hay que garantizarlo gratuito. Ahora hay que vencer el estrés. No es fácil, te lo digo. Yo estoy encima de eso todo el tiempo, motivando, hablando, refrescando, ayudando. Pero bueno, no es fácil exigirle al gremio de profesionales de la salud, venezolanos y venezolanas, y cubanos y cubanas que están en la misión, que se repongan sus fuerzas, que salgan de lunes a lunes todos los días a atender casos, que ven el caso grave aquí, el caso grave allá. Bueno, eso no es fácil, lo digo. Y es lo que tendría que responder. El sistema de salud está muy estresado. Estamos atendiendo y seguiremos atendiendo. Y seguiremos garantizando una sonrisa, un gesto de amor y los mejores medicamentos del mundo, gratuitos para todos.